El libro de la Eclesiastes Hay un tiempo para cada cosa Y todo lo que hacemos bajo el sol Tiene su tiempo Hay un tiempo para nacer Y otro para morir Uno para plantar Y otro para arrancar lo plantado Hay un tiempo para matar Y otro para curar Uno para destruir Y otro para edificar Hay un tiempo para llorar Y otro para reír Uno para gemir Y otro para bailar Hay un tiempo para lanzar piedras Y otro para recogerlas Uno para abrazarse Y otro para separarse Hay un tiempo para ganar Y otro para perder Uno para retener Y otro para desechar Hay un tiempo para rasgar Y otro para coser Uno para callar Y otro para hablar Hay un tiempo para amar Y otro para odiar Uno para hacer la guerra Y otro para hacer la paz ¿Qué provecho saca el hombre Que se afana en su trabajo? He observado Todas las tareas Que Dios ha encomendado A los hombres Para que en ellas Se ocupen Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo Y le ha dado el mundo Al hombre Para que reflexione Sobre él Pero el hombre No puede abarcar Las obras de Dios Desde el principio Hasta el fin Bendito el Señor Mi roca Bendito el Señor Mi roca Mi bienhechor Mi alcázar Valoarte donde me pongo a salvo Mi escudo Y mi refugio Bendito el Señor Mi roca Señor ¿Qué es el hombre Para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán Para que pienses en ellos? El hombre es igual Que un soplo Sus días Una sombra que pasa Bendito el Señor Mi roca Evangelio según San Lucas Un día en que estaba él solo Haciendo oración Y los discípulos se encontraban Junto a él Les preguntó ¿Quién dice la gente que soy? Ellos respondieron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que ha resucitado Uno de los antiguos profetas Pero él les dijo ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Pedro respondió Tú eres el Mesías Y amonestándoles Les ordenó que no lo dijeran a nadie Y añadió El hijo del hombre El hijo del hombre Sufrirá mucho Y será rechazado Por los ancianos Los príncipes de los sacerdotes Y los escribas Lo matarán Pero al tercer día Resucitará ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.